¡Hola, bebés! Este vídeo va dedicado a todos y a todas las Charito Piedra. ¿Quién os ha sentido tan arrebatadoramente sexy y misteriosa como Sharon Stone en Instinto Básico? Para los que no habíais nacido o no sabéis de qué hablo, es que no hay comparación con ningún personaje actual. O sea que os recomiendo que la veáis. Pues bien, parece que fue ayer cuando se estrenó la peli. Entonces yo era una puberta. Me quedaba mucho por aprender en el campo de la seducción, aunque yo creía saberlo todo. Y Charito, entre otras, nos instruyó en lenguaje corporal y mirada carnívora a base de bien. De la práctica del famoso cruce de piernas ni hablo. Y ya, de los experimentos depilatorios vagiles, hoy, como que no. Personalmente, lo de ir de comando, entonces no iba conmigo. Y menos, tras la escabechina provocada por ese rapado a lo loco. Madre mía, al día siguiente eso parecía haber grito. Veías las estrellas y te cagabas en ellas. El picayelo se convierte en toda una declaración de intenciones. Con el tiempo aprendes que esos instintos básicos van digievolucionando y se hacen aún más feroces. Fascinante. Y es que todo cambia a lo largo de tu vida que ni te das cuenta. Creo que mi ropa interior no combina desde el 2003. Con lo que yo he sido. Tú sigues siendo esa mujer arrebatadoramente sexy. Con tus arrugas, tus descuelgues, tus códigos de barras, estrías, celulitis y demás bendiciones que nos acechan cuando pasas según qué edad y o embarazos. Lo que pasa es que ya no estás pa' chumilas. Y tu pareja tampoco está igual, coño. Bueno, echa un vistazo a Michael Douglas. Sí, mira en Google. ¿Eh? Pues eso. Está pa' tomarte un vino, la pastillita y echar unas cartas. No pa' darle los meneos de hace casi 30 años. Lógico. Pues tu pareja, más o menos. No solo porque ya no esté tan comestible, sino porque ya estamos a otro nivel. Lo que antes adorabas de él, ahora te pone del hígado. Y esa personalidad fuerte que te caracterizaba. Tan terriblemente sexy, ahora te convierte en una puñetera bruja. Durante este confinamiento, gran hermano que estamos sufriendo todos, no quiero ni imaginar cómo estará el nivel de cortisol de algunas y la erosión dental por bruxismo diurno de otros. Pero vengo en son de paz. Os propongo un plan. ¿Qué tal si uno de estos viernes caseros, cuando los peques estén fritos, os ponéis guapetes y guarretes? Cada uno a su manera. No entro ya en temas depilatorios, ropajes, ni tuneos varios. Cada uno sabe lo que domina y lo que al otro le gusta. Cenáis rico y poco, que luego toca postre. Y abrís una botella de vino, para empezar. Para caldear el ambiente, si hiciera falta, podéis ver un clásico como instinto básico. ¡Suscríbete al canal!